Cordial saludo maestro Ley Martín y un gran abrazo para Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá, capital de la República, también para el periodista Moisés Montalvo. Yo he escrito doce libros. En uno de ellos entrevisté al doctor Hugo Estrada Nieto. Él fue presidente del grupo Corona. Y entonces le hice una pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre esta reflexión de Eddie Robinson, entrenador principal de fútbol en Camblin University? Él decía, ¿entrenar es una profesión de amor? No puede entrenar a las personas si no las ama. Eso decía Eddie Robinson. Y el doctor Hugo Estrada, un personaje maravilloso, que honor haberlo conocido, me contestó, la comparto totalmente. Es muy difícil tener una relación constructiva y generosa si no se ama. Pienso que una de las partes esenciales de amar. Si no lo es todo, es dar. Para mí el dar, dar de sí mismo, es una de las muestras esenciales de amor. Cuando uno cree que ama, entonces no debe haber fronteras en el dar. Todo debe estar disponible. En mi caso, ¿soy incapaz de no entregar lo que sé que puedo dar? Siempre me entrego. Me parece que es muy difícil establecer límites cuando se está en ese proceso de enseñanza, que es lo que sucede cuando se tiene un equipo de fútbol o uno de gerencia o de consultoría. Uno siente que esos equipos, cuando alguien se reprime en sudar, cuando no da lo suficiente, esto afecta a todo el grupo. Una persona de tales características en mi concepto no está evolucionando. Esas energías del egoísmo no lo dejan evolucionar, no lo dejan crecer, no lo dejan superar. Se debe tener claro que amar es dar. Para ser gerente o para atender clientes, hay que dar mucho de uno mismo. De hecho, en mis seminarios y en mis conferencias digo que el momento en el que más cerca está un ser humano de Dios es cuando le sirve a otro. Y así como Cornejo me decía que su adicción era el conocimiento, mi adicción ha sido el conocimiento y enseñar. He habilitado mis redes en Twitter y voy a estar lanzando mensajes positivos por esas redes. Los mensajes positivos tienen que llegar por radio, tienen que llegar por televisión, tienen que estar en los periódicos, tienen que estar en las redes sociales, tienen que estar en internet, en todas partes, porque debemos contrarrestar toda esa información negativa que desgraciadamente prefieren muchos medios de comunicación. Porque hay un concepto que dice que lo bueno no es noticia y que lo positivo no es noticia. Los medios masivos de comunicación no pueden ignorar las cosas negativas que ocurren, pero las tienen que equilibrar con mensajes positivos. Como decía mi amigo y mi hermano Antonio Ibáñez, quien condujo este programa también, decía hay que defender la vida, que la muerte se defiende sola. Y mi amigo personal Hernando Santos Castillo, el director del periódico El Tiempo, con quien hablaba y almorzaba tres, cuatro veces a la semana, cada vez que se encontraba un periodista le decía, mijito ayúdele al país, y hay que ayudarle al país. Y una forma de ayudarle al país es destacando cosas buenas y dando mensajes positivos. Mi Twitter, arroba G Díaz Sosa. Mi Sosa se escribe S-O-S-S-A. Repito, Twitter G Díaz Sosa. Y mi Instagram, arroba Germán Díaz Sosa. Díaz con Z, Sosa S-O-S-S-A. ¿Quién va a hacer algo? Yo. Esto lo enseña mi profesor Igor. ¿Quién va a hacer algo? Yo. ¿Dónde? Aquí. ¿Cuándo? Ya. Porque tengo fe y quiero hacerlo. Entonces cuando pregunten, ¿Quién va a hacer algo? Diga yo. ¿Dónde? Aquí. ¿Cuándo? Ya. Porque tengo fe y quiero hacerlo. Y termine lo que comience. Porque hay personas que tienen iniciativa, pero lo que no tienen es acabativa. No persisten. Se dejan derrotar. Y eso no se debe hacer. Tenemos que luchar por sacar adelante nuestros sueños. Y no se deje matar los sueños. Hay personas a las que usted les cuenta un proyecto y quieren matar el proyecto. Tenga mucho cuidado a quien le cuenta sus sueños. Las opiniones de las personas son apenas opiniones. Haga lo que hacen los estadistas. Un verdadero estadista, ¿qué hace? Pide opiniones, pero al final saca su conclusión. No se deje apabullar. No se deje destruir los sueños. No se deje matar los sueños. Ahora, si alguien le mata un sueño a usted, ¿sabe quién fue el culpable? Usted, por haberse lo dejado matar. Luche. Trabaje. Y entienda que el único sitio donde el éxito está antes que el trabajo es en el diccionario. ¿Dónde está primero el éxito? ¿Qué planeación y qué trabajo? En el diccionario, querido amigo. En el diccionario. Luche. Luche por sus sueños. Mi Twitter, arroba GDíazSosa. Y mi Instagram, arroba GermánDíazSosa. Mi Sosa es S-O-S-S-A. Maestro Leymartin, eran las enseñanzas que teníamos para el día de hoy. Siempre dando mensajes que construyen, que agregan valor, que dan fuerza y positivismo. Pero, piense positivamente y verá que se va a sentir mejor. Hágalo por experimento. Piense positivamente y se va a sentir mejor. Un gran abrazo. Con todo mi respeto para nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Entramos a sus habitaciones y a sus casas sin pedir permiso. Pero entramos para dejar un mensaje positivo. Gran abrazo para nuestros asistentes técnicos. Escríbame. ConferencistaGermanDíaz.com Gran abrazo para nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Desde Bogotá, la información la presentó Germán Díaz Sosa. ConferencistaGermanDíaz.com